La misión en el ring se complace en presentar They're proud to present the next fight on this lovely day El siguiente compromiso boxístico de este hermoso día Cuatro rounds de boxeo en la categoría de los pesos completos Four rounds of boxing on the heavy heavyweight division Presentando primero En la esquina azul present the first at the blue corner He's top the scale at 95 kilos de tubula báscula en los 95 kilos Viste un patadoncí de color negro o coblanco De Tijuana, Baja California, México Es el garbanzo Juan Andrés Andama Su contrincante en la esquina roja He's opponent on the red corner He's top the scale at 230 pounds De tubula báscula en los 230 libras de peso Viste un patadoncí de color negro He's wearing a black trim From Houston, Texas, USA Larry Renta Renta El tercero de la superficie Daniel Duarte Give the final instructions Andrés Saldaba en esta segunda pelea Aquí en esta función de Marta Nájera Boxing Fight Night Así es, así es, él tiene toda la razón Y bueno, Ariel, tal y como lo dijiste Richard Henry Jr. que está en la esquina roja Trae pantalóncillo color negro Vamos a darle negro, Manny Así es, vamos a darle negro, pero te quiero informar Que Juan Andrés Saldaba, que está en la esquina azul Trae pantalóncillo negro, pero que la cintura es de color blanco Ahí va a estar el detalle Ahí es donde vamos a hacer la diferencia De blanco con negro Así es, así es, Ariel, y bueno ya, los dos boxeadores están listos Para repartirme de traje arriba del encordado Ambos bucuristas ya a punto de iniciar Tenemos campanazo Ambos bucuristas chocan guantes Box por Nájera Boxing Fight Night Así es, Ariel, y bueno, vemos como ya Henry De la esquina roja se va acercando Mira, buen golpe recto Y está midiendo bien a sus rivales Igualmente, este, Aldama También está haciendo buen movimiento de cintura Para poder esquivar las andanadas de golpes De Henry Jr. Viene Henry ahí tratando de ganar Imponiéndose ahí con una guardia baja Se ve fuerte, Henry, ¿eh? Se ve bien trabajado ahí Sí, 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 se ve que tuvo un buen campamento Y bueno, ya ahí se acerca Aldama A tirar un golpe recto Pero le responde bien, Henry Jr. Henry le metió un llave ahí durísimo El cual resintió ahí, dio dos pasitos atrás Y ha tratado de trabajar Ahí ha tratado de meterse al cuerpo Tratado de meterse a la zona Con un golpe curvo Parece que no llega al destino Porque le alcanza a mover bien Bien, ahí mandando un golpe Pues tratado directo ahí a la zona Todavía absorbiendo bien El boxeador de la esquina roja Tratando de moverse Tratando de midiéndolo Lo está tratando de llevar Le mete ahí una buena izquierda Mientras sigue metiéndole los volados Que están llegando al destino Algunos trabajando el cuerpo Precisamente el boxeador de la esquina azul Juan Andrés Aldama Se planta bien, ¿eh? Ahí se cubrió bien Le metieron una izquierda Golpe curvo directo Tenemos la primera caída En esta pelea, Money Así es Y bueno, ya el referee Se acerca Hace el control de seguridad Y en unos instantes Va a decir Si puede continuar con el combate El pujici de guantes rojos Que lo más seguro es que sí Lo miro muy entero Lo miro todavía con mucha energía Ahí parece que absorbe bien Se ríe un poco Vamos a ver si esto le sirve Para calentar que jade Y entrar un poquito más a la pelea Y entrar un poquito más a las acciones Mientras sigue un boxeador de vistos negros Felizmente en la esquina roja Richard Henry Jr. Tratando de imponerse, manito Y llevando arriba la pelea En este primer episodio En esta segunda pelea Así es, Ariel Tienes toda la razón Se oyó durísimo ese Tronó fuerte Tronó fuerte Pero sigue absorbiendo bien ahí Haciendo de un movimiento de cintura Tratando de meterse a la zona Tratando también de proponer Después de que fue llevado En este primer episodio Ya una vez a la lona Presunto boxeador de la esquina azul Juan Andrés Aldama El de pantalón sido negro Con vistos blancos Así es Cinturón blanco Así es, así es, Ariel Y bueno, ya vemos Como nuevamente Henry Jr. Se va acercando Hace una finta Ah, tira buen golpe Buen golpe curvo Bueno, upper Yo pienso que no se tiene que quedar En la zona, eh El boxeador de la esquina azul Ah, no, Aldama no Para nada Ahí, ahí quedó muy fuera de distancia Lo trabajaron otra vez abajo Parece que no va a haber más, manito Se terminó el combate Y ya el ganador De esta pelea Es Richard Henry Jr. De la esquina roja Mucho castigo ya El referee dijo No hay más Esto se fue rapidito En el primer episodio Así es, se fue rápido Se fue bastante rápido Y bueno Le mandamos saludos A Edis Ceniceros A José Zamorano A todas las personas Amigos y amigas Que están viendo la transmisión Ahí podemos ver precisamente La reflexión, mani Como lo va llevando a la zona Lo trabaja con una finta arriba Y lo conecta abajo pleno Se dobló El referee estaba muy cerca Dijo ya Es suficiente castigo Precisamente para el boxeador Juan Andrés Aldama De la esquina azul Y Terminó la pelea Por no caos, mani Así es No caos técnico Eso fue el resultado De este combate Y bueno Victoria rápida Para Richard Henry Jr. Vámonos a un corte Regresamos Na'Jara Box Subside Night Vámonos No caos técnico No caos en el coro 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 minutos con 20 segundos del primer asalto. El vencedor por knockout técnico, the winner by TKO, Harvey Richard Jr.